Chomo Loco Papi chulo, papi, papi, papi ven a mi Papi, papi, papi chulo, chulo Tu quieres el, te gusta el, te traigo el Y Lorna a ti te encanta el, que rico el, sabroso Y a ti te va a encantar el, te gusta el, te traigo el Y Lorna a ti te encanta el, que rico el, sabroso el, y a ti te va a encantar Suavemente yo con el dembow Así tienes que hacerlo slow con el dembow Haz on the flow, arriba, 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 otra vez Suavemente yo con el dembow Así tienes que hacerlo slow con el dembow Haz on the flow, arriba, 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 otra vez Todo con las manos al cielo, lo pies en el suelo Mujeres virgenes que se quiten los pelos, como dice el barbero Pelo, 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 vamos desde arriba de nuevo Todo con las manos al cielo, lo pies en el suelo Mujeres virgenes que se quiten los pelos, como dice el barbero Pelo, 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 vamos desde arriba de nuevo Te gusta el, te traigo el, y Lorna a ti te encanta el Qué rico el, sabroso, y a ti te va a encantar El, te gusta el, te traigo el, y Lorna a ti te encanta el Qué rico el, sabroso el, y a ti te va a encantar Suavemente yo, con el dembow, así tienes que hacerlo slow Con el dembow, haz onto el flow, arriba, 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 otra vez Suavemente yo, con el dembow, así tienes que hacerlo slow Con el dembow, haz onto el flow, arriba, 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 otra vez Papi, papi, papi chulo Papi, papi, papi chulo Papi, papi, papi chulo Chulo, chulo, como loco Te gusta el, te traigo el, y Lorna a ti te encanta el Qué rico el, sabroso, y a ti te va a encantar El, te gusta el, te traigo el, y Lorna a ti te encanta el Qué rico el, sabroso el, y a ti te va a encantar Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mí Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mí Papi, papi, papi chulo